Mira cómo está el tema aquí en Puerto Cherry, es grave, es grave, yo tengo dos apartamentos, dos o tres apartamentos están bien tocados, este otro recorrón es el discante que ha salido volando, por ahí no hay que pasar, por ahí no hay que pasar, por ahí no hay que pasar, que hay un montón de cosas volando, por ahí hay, los coches, ahí al fondo, han salido volando, hay una furgoneta de un francés que está en el lugar de otra furgoneta, mira, cristales rotos, completamente ha reventado el hábito de Juanjo, y este coche que está aquí encima, y dicen que hay un coche que está en el lugar de otra furgoneta.